Estamos haciendo un COIL, una Global Classroom COIL con el Tecnológico de Monterrey. Es la segunda ocasión que colaboramos en un proyecto COIL con la Universidad Cardenal Herrera. Ha sido una muy buena experiencia tanto para los alumnos como para los profesores. Los alumnos de Dirección de Ventas se han integrado con alumnos de su Universidad de Marketing de Servicios. La actividad consistía en visualizar un restaurante y ver qué cosas cambiaríamos y de ahí ponernos de acuerdo para eso y para ver qué Bayer Persona sería la mejor. Durante siete semanas los alumnos han trabajado analizando y comparando ambos mercados y viendo qué diferencias puede haber entre ambos países. Ver la estrategia, qué usar, qué menús, a qué segmento nos queríamos dirigir. Al final el resultado les permitirá obtener una calificación importante dentro de su asignatura. Con lo cual es una experiencia muy motivadora por el hecho de estar integrados en equipos multiculturales, internacionales. Aprende mucho, incluso de cosas curiosas, de cómo se maneja el vocabulario en el mundo del marketing en distintos países. Los alumnos se llevan un gran aprendizaje no solamente en la parte académica, sino también en la inteligencia multicultural. La recomiendo ampliamente. Conocer gente nueva con nuevos pensamientos, pero ver lo fácil que es ponerse de acuerdo y poder, por ejemplo, en este caso abrir un restaurante allí en México.